¡Aquí, hermanos y hermanas! ¡Aquí! Bueno, en la apertura de esta novena de celebración para la celebración de nuestro padrón de Panatón es preciso también que hagamos un poco así como una buena narración del origen del origen de esta vida, de este hombre que decide seguir y escuchar en su vida la voz de Dios todos sabemos, creo yo que San Antonio es uno de los santos más populares de la iglesia y hoy en día es rarísimo el hogar católico que nos venga por ahí aunque sea una estancita de San Antonio muchos nos recomendamos a su patrocín, a su protección y a lo largo de esta novena vamos a ir viendo algunas facetas importantes de la vida de este hombre tenemos muy pocos datos de su biografía de su origen sin embargo, algunos escritores de su época de su siglo dicen que él nació en Lisboa en el año 1195 y era el primogénito de una familia no muy poderosa y rica no solo poderosa sino rica tenía pisto el hombre era de una familia muy pudiente de su época sus padres lo encaminaron sus padres lo ayudaron a que fueran preparados en el estudio porque quizá ellos querían ser de él un hombre muy importante como todos los hombres pertenecen a la nobleza su nombre de fila era Fernando pero muy pronto este hombre comenzó a desmentir esas ambiciones de querer prepararse para ser un hombre importante y ahí es donde no cabe duda el misterio de Dios que va tocando la vida del ser humano que va tocando constantemente nuestras vidas y en este caso la vida de Fernando el misterio de Dios que entra en la vida toca nuestra vida y nos cambia completamente los planes y ahí pues cada uno cada una haga su experiencia y cara también al testimonio de Antonio que en nuestra vida hemos encontrado también con experiencias donde quizá en algún momento pensaba para hacer una cosa y de repente nos resultó otra porque Dios interviene con su misterio de amor y nos cambia el rumbo Dios le atraía y él se dejó a traer como la experiencia de los profetas como la experiencia de hombres y mujeres vocacionados que han descubierto en su vida el proyecto de Dios la seducción de Dios por un deseo profundo de querer hacer en todo su voluntad y dicen en algunas pintorescas leyendas de este hombre que ahuyentaba al demonio porque era un hombre amante de la oración y muchas veces nosotros en nuestra vida queremos que el demonio se vaya a nuestra vida pero no somos capaces de orar para que se vaya a veces andamos llamando a otra gente para que vaya a sacar al diablo en nuestra casa pero no somos capaces de doblar los días y ver el ejemplo de Antonio de orientar el mal con la oración hermanos y hermanas reflexionados en este primer día sobre el origen de Fernando que más tarde él llamará o se llamará Antonio debe llevarnos o encaminarnos hacia reflexionar también sobre nuestra propia vida desde su origen así como la situación actual que amenaza constantemente la vida desde su concepción cada vez que escuchamos el origen de la vida desde su origen de este caso de este hombre llamado por Dios es de ser un momento también para detenernos nosotros y reflexionados en nuestra propia historia desde nuestro origen el libro de Ménesis en el capítulo 26 perdón capítulo 1 versículos de 26 a 28 nos muestra que Dios nos ha creado a imagen suya nos ha entregado la creación y la misma vida en nuestras manos Él nos la ha entregado para que la dominemos así lo dice la Escritura para que sometamos a la creación a nuestro dominio pero no para que la manipulemos que es muy diferente el dominio en el contexto de la creación no significa únicamente posición o propiedad mía significa que aquello que Dios ha creado en un orden que corresponde a su mismo dominio debemos velar porque así sea una creación ordenada principalmente por lo que compete a la vida Dios ha creado, nos ha creado, nos ha regalado una vida para que nosotros mismos seamos guardianes de esa vida el Papa Pablo VI en el cíclica humana y libre de la vida humana publicada el 15 de julio de 1968 habla y subraya en relación a la vida todo esto en relación a lo dije de Fernando es decir, que vosotros traen la colaboración de este Magisterio de la Iglesia para iluminar también hacia donde debe estar bien orientado los esfuerzos que se dirán en el guarda de la vida refiriéndose y subrayando que el matrimonio cristiano es parte sólo para los fundamentos de la unión, el amor, la fidelidad y la seguridad resalta que el acto manual no puede separarse de los dos principios el origen, el origen y el propio activo los dos se unen para ser una sola cosa como guardianes de este orden creado por Dios queremos nosotros de edad o de amor conmigual sea un amor de la mente humana que sea un amor total que sea un amor bien y exclusivo hasta la muerte y un amor fecundo el nacimiento de Fernando de San Antonio como lo conocemos nosotros es recordar nuestro compromiso de valorar la vida y resguardar la vida somos hijos de un amor y un amor que sobrepasa los límites humanos unido al texto de Génesis también nosotros lo mencionamos en el Señor y dijo Dios hagan de la vida y nace Fernando al recordar nosotros a este hombre llamado por Dios para vivir en el Evangelio también nosotros recordando el origen de él que le ponga que sigue este origen a nuestro propio origen todos nacemos y no nacemos por pura casualidad aunque algunos digamos que venimos por pura casualidad pero no nacemos por casualidad todos somos un pensamiento de Dios un proyecto de Dios y lo que nos queda es descubrir y en esta noche hemos querido compartir con ustedes que el origen de la vida de Fernando creen que más que recordar solamente el origen de él debe llevarnos a nosotros a velar hoy fortalidad especialmente fortalidad tan desfavorecida o tan desprotegida desde su condición los invitamos entonces a que desde la experiencia de San Maritoño nos vamos a explorar también ser guardianes de la vida y poder entender en nuestra vida cuál es el proyecto de Dios para los alumnos 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 para los alumnos